Pues chicas, este es mi primer video para el canal, yo estoy acá con mi hermana, ¡saluda! Bueno, hoy quiero mostrarles un vlog, este es mi primero, así que no les molesten que voy a grabar juegos Ehm, acá tengo una figura del conejo que me encontré en el colegio que era en el kiosco Ehm, bueno, si lo ves, entonces voy a mostrarles, hago un corte y ya vuelvo Pero así, hice el corte y ya volví, acá tengo un kiosco, que es mi conejo súper bonito, tiene dos años Ehm, entonces, es un recuerdo, no lo disculpen, pero, pues lo menos, no voy a subir la parte de atrás Bueno, lo que les quiero decir, a todos los que están en el canal, bueno, perdón por este corte que me iba a tener que ir Bueno, voy a cerrar la puerta que mi mamá la dejó abierta Ehm... ¿No la cerré todo? No, eh, la cerré todo, perdón que me había dicho que la cerrara todo Ehm, bueno, venga, acá voy a necesitarles, ojalá que les digan que tiene dos años Tiene dos marcas, tiene una mancha, otra mancha y acá tiene la mancha de nacimiento Y la mancha, que se ve un poco negra Pero que no se nota un poquito Bueno, vamos a ir acá, acá tiene su codita que... Corre, lo vas para acá, porque es que me lo... Ya, bueno Ahí se corrió el suelo Ya, quiero mostrarles cómo corre A ver, vamos bien Corre, corre Corre rápido Es súper rápido Ay, y siguió corriendo Bueno, eh, este corre es súper bonito, que nunca lo habían visto en la vida Bueno, después, después, cuando termine el video, haré un segundo, después, explicándoles cómo encontrar un correo que se llama Yunkie Bueno Ya Ya, ya lo le Acá vamos a dejar el capítulo de hoy Bueno, ya